La realidad es un par de tantes de su vida Aparapia no mansi La realidad es un par de tantes de su vida Cerca de su vida y el dolor Pa' que tu paz es un par de tantes de su vida Aparapia no mansi Lo que tú sientes en la obsesión, en la ilusión, en tu pensamiento, en la de esta hermosa, en tu pie de corazón. Lo que tú sientes en la obsesión, en tu pie de corazón. Lo que tú sientes en la obsesión, en tu pie de corazón. Lo que tú sientes en la obsesión, en tu pie de corazón. Lo que tú sientes en la obsesión, en tu pie de corazón. Lo que tú sientes en la obsesión, en tu pie de corazón. Lo que tú sientes en la obsesión.